Música Hola, buenas tardes, mi nombre es Mariana Pabón, soy fisioterapeuta en Atlético Nacional. Me parece muy importante la tarjeta verde porque motiva a los equipos, a jugadores, jugadoras, cuerpos técnicos a el respeto, al respeto, a la tolerancia y a disfrutar en realidad de un deporte que es muy bonito, que no merece las presiones que en algunos momentos tenemos, sino que resalta todos los valores y no castiga, sino que premia. ¿Qué beneficios tendría para el fútbol en un momento también esta tercera tarjeta? A mí me parece que el beneficio es que motiva al jugador que esté en ese momento en cancha hacer acciones en pro de mejorar y no al contrario de destruir. Música